Hoy les voy a contar Esas anécdotas de vida que uno tiene Porque el destino se las ofrece Y uno que va caminando por la vida La acepta tal cual son Y entonces se intriga a ella Mientras que grabo el video le habla perfecto Pero no importa igual si queremos la mano Esta historia sucedió Por los valores de la década De los noventa Cuando yo era un gurí Y no sabía nada Y tenía que aprender Dice más o menos así compañero Soy un hombre muy honrado Que le gusta lo mejor Que los vecinos digan que soy un perdedor Pero no les hago caso No me importa su opinión Porque sé que soy honrado Y lo de adentro es lo mejor Ay, 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 ay Ay, amigo Mi vecindario es de lo peor Mi vecino o el de al lado Me echó el televisor Y mientras tanto el de arriba Se apanó y cae el mayor Por lo sucedido La denuncia hice yo Resultaba conocido El policía que me atendió Ay, 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 ay Fue el que me afanó Qué cara rota mi Nicolás Que no voy a ser amigo En nadie puedo confiar Toda noche en una esquina Una mujer me fue encontrar Pues vaya desgracia mía Cuando entré a la habitación Resultó tener Su represa La reviria que lo parió Ay, 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 ay Cómo dolió Cuando entro al baño Te acuerdo Cuatro meses han pasado Desde aquello Que pasó Ahora vivo en una chacra Qué buena suerte tengo yo Por la tarde vuelvo al barrio Pa' llorearme lo mejor Y a la noche me saco todo Soy un travesque Qué bueno que estás Un saludo para todos los chicos ahí Y a la noche me saco todo